y una cosa que les quería decir que si se estarán preguntando qué hago en esta cuenta esta cuenta les explicó la mía no sé qué pasó estaba trabajando con una gente y me les cambiaron y mi amigo me ayudó a la cogerla y la cogimos perfectamente y él me dijo que la mía no tenía tantas skins y todo eso de verdad pero a ver yo le dije que me guía al esquino y me dijo que me diera es que esta cuenta tenía esquinas son medio estas cuentas casi los mismos esquinas que yo tengo lo que son mejores lo mismo es que yo tengo lo único que son mejores los únicos a ver la única cosa tengo el paso de la talla anterior tengo el billar tengo esta que es súper exclusiva de nuestra está y está para menos que sea exclusivo para mí pero si no sé si para ustedes escudidas y exclusiva en el aire pero para mí sí lo es porque tiene la foto y todo eso entonces cuando ponemos el que tenga mayor más guapa mira esta es fula vamos a ponernos esta vez también vamos a este borde más alto los tiros porque íbamos ponernos este ano este 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 vamos a ponernos este aunque la mochila nos vamos a ponerle este y de pico el que pico nos vamos a poner a la madre vamos a ponernos un pico bueno de agua carambola a ver hay solido a ver si esta vez en la del si esa misma es el pico del el pico del perfecto andamos perfectamente bien chico perfectamente bien bien mira mira más soy mi socio caballero vamos a jugar con alguien vamos a jugar dos con alguien y cuando ganemos la partida revuelta estoy jugando por pc he mejorado la puntería por una pista de aire se la voy a enseñar en este mismo directo esto va a ser un poquito cortico un cortico nominamos mi largo ese va a ser un poco 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 largo porque voy a explicar todas las cosas ok chicos se me había ido el micrófono se ok chicos como ven aquí tenía muy poca carga del mando lo estoy jugando ahora mismo estoy cambiando lo estoy cargando listo mi huevo este hecho por el pc lo que voy a hacer algún momento equipo playstation en esos momentos chicos para hablar bien en esos momentos para dirlos bien 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 hacer esto la máquina mía la sensibilidad mía todo eso así mismo es todo lo mismo todo lo mismo es esto qué es quién era el que estaba con nosotros muy se fue nuestro amigo creo nos dejó solo pero vamos a tratar de jugar y entonces si nos matan es porque es un nuevo contra nosotros nuestro amigo se fue no quería jugar con nosotros no sé por qué vamos para allá para allá poca gente por favor se lo suplico por la madre mía por favor se lo suplico se lo suplico por favor suscríbase brun no tengo ningún casi suscriptores y me gustaría tenerlo este es alguien vamos a matarlo a pico o se fue echando mirar se fue un muy me mataba a mí también la gente que hemos siguiendo las son malas o moverme porque tengo nivel 22 pero en realidad el nivel a mi no me importa porque soy bueno a mi no importa el nivel yo nunca me fijo en el nivel de nadie si tiene una escapeta ya va a liberar no va a disparar eso y retrasado vamos a cogerle aquí arriba me van esto me van esto me van esto ok vamos a soltar esto y vamos a coger esto vamos a tomar esto ajá a ver creo que es aquí donde se edita ajá ajá después hacemos esto así para el lado mira chicos hacemos esto aquí nada para el lado y a ver yo tiro para el lado y ya se fue historia todo oh my god no con un subfusil no importa matamos a uno pero este tipo me mató con un subfusil con un subfusil me mató buenísima salsa boi el nivel le mataba al nubio verdad bro al nubio le metí tremendo reventado mira me dieron algo bro al nubio le metí tremendo reventado eh ojito al nubio le metí tremendo reventado al nubio le metí clacata pero clacata de reventado le metí al nubio por la cabeza metí al nubio ya completo y al nubio ya no se vuelve a meter más conmigo ni tampoco jugar ninguna partida conmigo no se puede que digo eso y entonces acertar gracias no era tan agradable de tu parte pero masía falta los amigos como ponerlos solitarios aquí en solo privado hay una segunda pues si se quieren unir a hacer trampas y hacer algo que no deben hacer los payasos de mi amigo porque todos son payasitos no sé qué es que imponerme en este mismo es un poquito más es fuerte les reviento a la gente y siempre tengo esta mochila de esta forma nueva que me dieron la mochila nueva tiene pinta para mí que esta mochila de ser para maya para mí que esta mochila de ser para maya o para esta mujer no para las bombas estamos si la debería ser para la mujer de las bombas o para maya igual que quiero para las bombas más seguro de que titina creo debería ser para titina le quedaría bien como ya utiliza las bombas y todo eso tiene me quedaría bien no digo que no pero no a la de titina dice cada una otra de esa no es pero le quedaría bien en las bombas todo es mirar la mochila sale bien no están malas te miente navideño tengo las cosas de navidad aquí también las cosas este skin también está súper guapo chulo 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 min esto no nos vamos a coger perfecto vamos a coger el pescado para pescar el sol debería ponerse este 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 es el de las amigas puló beli es un anajado siguiente es el de él este es el de de cada uno tiene su nombre media chulo estela de médicos pero a ver quedando guaje aquí que una vez que como guaje el mismo pico vamos a ver esto al mismo pico de la de la mujer está le queda rojo porque como hoy es como él le puló no tiene rojo y todo eso entonces no le queda bien un poco esa cosa el pescador va a pescar hoy en amigas a usted me huele un dedo porque viste una puerta y montando bicicletas o como a ver vamos a jugar no sé vamos a practicar el creativo agréguenme este es mi nombre a río de azones este es mi nombre agréguenme este aquí es mi nombre peintoxi youtube agréguenme y ahí vamos a poder jugar mis partidas y ahí jugaremos tubos con lo que quieran pero por favor suscríbanse lo único que les pido nada más lo único que les pido no les pido like no les pido esto no les pido lo otro lo único que les pido es que se suscriban por favor a ver si llegamos por lo menos a los 10 suscriptores mi meta ahora es maría súper feliz súper 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 feliz de verdad tener 10 suscriptores de verdad maría súper feliz porque tengo cinco nada más de verdad maría fula cedil me gustaría tener 5 suscriptores y de verdad no digo que no me gustaría me gustaría tenerlos y los esa cosa los 10 suscriptores y si llegamos a los 10 suscriptores les prometo les prometo que haré todo lo que ustedes me dan en forma y todos los retos que ustedes me digan si y si es que me escriben haré todos los retos que ustedes me digan más gracias a ti combata eso haría todos los retos que ustedes me pidan todos 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 no ahora si ahora si hay un tipo frente o no toca y si me lo voy a matar con el cobeta me tienes que si mata la pico no es todo lo que ustedes me digan todo lo que ustedes megan lo tengo que hacer no me importa lo que pase todo lo que ustedes me digan todo y todo y todo y todo yo lo voy a aceptar todo todos los lo voy a aceptar ok vamos para un mapa para proyecturar el análisis o sea este te voy a enseñar el código ahora deja que aparezca porque si lo vieron pues para en el vídeo y mírenlo ese es el código y lo van a ver y pueden ahí practicar el análisis mira este es el código 82 78 36 95 27 37 ese es el código de esa cosa y van a ver a que esto es una pista normal para practicar mira vamos a iniciar sesión y vamos a enseñarle como para que son esas pistas el que lo ha jugado pues bien bien natural hay esto practicar el año normal con el night pero y todo eso con el sniper ajá el smart box es para instalar le hago como si fuera unos cuadraditos unos cuadraditos chiquiticos el eddy and courses que es súper rico también que es editar y meterle a la gente y meterle al robots y moving bots también es súper rico que son los bots moviéndose no se mueven tanto pero tiran tiros pegan duro pegan duro los robos aunque no se mueven tanto van a ver mira vamos primero para movimos después para habitación y después de los demás van a ver eso no se mueve tanto eso los bolos moviéndose no se mueven vamos allá mira son bots viste esa es la pista que son bots toma 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 tomás no más toma boom Uy, en el aire me reventó, ves lo que le digo Ya probamos ya con estos Ya probamos, ya ven la pila de hecho que le he metido Ya probamos, ya probamos Ahora vamos para Otra Vamos a cogerle esta arma principal Que siempre te la van a dar Diciendo la verdad, esta arma siempre, siempre Te la van a dar en un combate, siempre Te la van a dar, te lo juro por madre Que siempre te la van a dar esta arma en un combate Siempre, cada vez que vas a ver Cada vez que vas a un PvP y vas a hacer de todo Siempre es esta arma que te la van, por eso es que siempre hay que cogerla para practicar La segunda es Vamos para allá Hacen así Son unos bots, ni siquiera me dio ese tipo Estaba al frente de él Ni siquiera estaba al frente de él, hacen así Páguate y ya los revienta Vamos para el otro Así van practicando la habitación Porque dejaste de alguien, mira, dejaste de alguien atrapado ahí Ahora mismo le hago, chócalo No, mentira Le hago así Y ahí le metes Mira así Y ya, ¿no ves? Y sería todo Pero ahora mismo lo voy a hacer en verdad Mira Y ya, se lo haces y ya Ya sería todo Ya sería todo completo Después hace así Mira Sin querer toque Estoy tomando retroceso Disculpa Creo, ¿eh? Ajá Sí, tocas aquí Falló un tiro y me agacharon antes de él Si no me hubiera dado Pero no quería que me lo tocara No quería que me tocara los sendos Ni me vio Se vio a ese party Ni me vio ese tipo Ni me vio Hombre, sí Creo que sí podemos practicar con lo mismo, ¿eh? Creo que sí podemos practicar Mírame Oye tú Qué nubis, bro Qué nubis son Qué nubis son Porque son nubis Pero estoy haciendo mal que baja Porque son nubis, bro De esquinas De esquinas es más fácil para mí, ¿eh? De esquinas para mí es más fácil ¿Ves? Todo es fácil Lo único que tenemos que hacer Es editar para el lado Espérate 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 Ay, la sensibilidad está del mando Espérate Y lo que a mí es del mando Iba a decir del teclado No sé Me demoró en editar ahí Ey ¿Quién me editó esta? Bueno Digo, pero se fue ¿Quién fue? ¿Quién está ahí? Pero ¿Quién ha editado todo esto? Uh, el único que me ha dado un tiro Entre todos los demás A ver El único, no El segundo Pero para mí es el único Porque el único que me ha reventado dos veces Me ha dado dos tiros la misma vez Capiramente Además se parece editando Para mí que son la gente más difícil Para mí que son Te ponen más bots más fáciles Mientras más vayas avanzando Y vaya metiéndole a la gente Heche y todo eso Babi son los más fáciles Entonces pues eso Es editando Para mí va a ser más fácil Te lo juro A mí va a ser más fácil Te lo voy a poner Ahora Le disparas a una pauta Vas avanzando Y entonces te vas poniendo Gente más difícil Mira Está guata Por la cabeza Ni me vio No lo estoy dejando que me ven Yo no me he dicho Y lo mato Está guata Todo esto Todo esto Les he editado yo seguro Mira Ya terminamos el Encorsi Listo Que trabajo Me he quitado Para poder salir de ese lugar No encontré la salida Vamos para ver más Por ahora Esta práctica es más Con la R O con la SCAR Miren Con la R O con la SCAR Miren Ahí Te ponen a practicar Aquí Miren La anterior La tengo demasiada Subida Creo Así Le damos a los cubos Le damos a los cubos Así Y ahora Mira más lejos Miren Más lejos De ahí Entonces si esto abajo La haces para arriba Si esto abajo La haces para arriba Yo le voy a enseñar un truco Para mejorar La puntería De la M Seguirá Los que juegan por Precio por mando Mira Los que juegan por Precio por mando Hacen eso Y ya Mira Le rompen Igual que los de esos Le hacen así Nada más Para abajo y para arriba Y los rompen Mira Para abajo y para arriba Para abajo y para arriba Para abajo y para arriba Y los tiros Lo van a hacer Aunque el salte Y para abajo Y así Mira Lo hacen así Y los tiros Y los tiros A ver Tú sabes que él empieza a saltar Así Para vender Este nuevo Y los tiros Cuando el salte Le van a dar en el aire Así Le van a dar en el aire También A él Solo es que le hacen así Le van a dar en el aire También al tipo Y si hacen así Para el lado También Y van a ver Como A mí me ha funcionado Van a ver Como le va a su final Aquí te sale Que es con el nip Vamos a coger Este nip Este Vamos a tratar De hacer algo Darles Como el nip Pero vamos allá Chicos 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 Ay Como el nip Pero si está bueno Toma Que no me vean Que no me vean Toma Eh no me vean Este Que tiene sensibilidad Demasiada Para su vida Eso es porque Yo la tengo así Es porque A mí me gusta Tenga así Si yo voy a gocir Allá Y le tiro Y ya me gusta Tengo así Porque yo voy a gocir Rápido Y le tiro A la gente No le voy a dar En serio Ya le voy a dar En serio Porque ya estoy Paya así Ando ya Toma Chicos A la vez que hago así Mira yo ahora me hago así Pa guata Ya les meto No eh Le voy a disparar En serio Mira Pa guata Ya les meto No eh Mira Mira Pa guata Ya les meto No eh Y es facilito Superfacilito Mira le hacen así Y ya Mira me están antejo Tú lo hacen así Mira le hacen así Mira Pa arriba y pa abajo Viste Viste Es lo mismo Es lo mismo casi Ese triunfo de Fortnite Mira pa arriba y pa abajo Viste Y le venden igual Mira Pa arriba y pa abajo Y ahí le dan Ahí falle un poquito Mira Pa arriba y pa abajo Mira no es Mira Le hacen así Pa arriba Y pa abajo No es Y le dan Cuando bajen pa abajo Le dan Mira pa arriba y pa abajo Y pa guata Mira como le dan Tienes que hacerlo siempre Mira Tipo brincando pa allá Y le hacen así Pa arriba Y pa abajo Pa guata Y le vas a dar Perdón ahí Espere pa arriba Me confundí Ahora el tipo está brincando Ahí pa guata Pa guata Entonces lo hacen así Lo hacen así Pa guata Y le metes Entonces cuando el tipo Haga así Pa guata Es cuando le das Y va a ser Créeme Va a ser tremendo truco Va a ser tremendo truco De verdad No me vieron Esa es la de la MC Esa es Es para ahí Para la construcción También se puede hacer Mira la construcción Voy a ir Voy a ir hacia por esos bots Y voy a matarlos Con construcción Mira Con construcción Voy a matarlo Con construcción Y venga a ver Aquí lo bueno Es que no te caes ¿No eh? Cuando te caes al piso No te mueres Ay Un poquito Pero no lo metería Al apuntar La sensibilidad Creo que la tengo Demasiada buena Creo para mí La tengo demasiado buena Mira eso Mira eso Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Con los robots Toma Lo siento Broder Vamos Lo metimos hecho Y así Poco a poco Se lo hacemos Y ya chicos Vamos a ir Más Pistas Y vamos a llamar A Leandro A nuestro amigo Y a ver si quiere Responder Si no No queda Responder Ya A ver si querrá Responder O sea ya chicos Vamos a llamarlo Nomás ¿Dónde está él? Leandro 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 Él a veces Se pone medio pesadito Ustedes No sé si lo conocen Lo van a ir Esperen si Bueno Leandro No responde Vamos a tener que jugar Solo Era para normar Esta pista Para hacerla con Leandro Para jugar un clip Para no estar en el Que está escribiendo Y todo eso Y Ay mi madre Vamos a ver A quien podemos llamar Para que juegue con nosotros Y a terminar este video Este video va a ser larguito Yo lo digo Va a ser larguito Hasta las 3 más o menos Y vamos a estar aquí No 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 Listo Perfecto Perfecto No No estamos bien aquí Listo Vamos a hacer algo aquí No sé si Ya te digo Ya tengo sensibilidad Demasiada rápida Ya tengo sensibilidad Demasiada rápida Mira Tienes que tenerla Así como la tengo yo Mira Tienes que tenerla así No No se las quiero enseñar Porque No se las puedo enseñar Chicos Si para otra vez Se lo tengo que enseñar Es que no se las puedo enseñar A sus chavillas Si no después Van a decir Que esa sensibilidad La oscaron ustedes Pero Yo se las podré enseñar Pero si se suscriben A mi canal Yo les puedo enseñar Y no es chantage Ahora mismo se lo voy a enseñar Eso es que vean Ahora mismo se lo voy a enseñar Solo Solo porque se suscriban Haré todo lo que ustedes Digan bro Pues nada más Quiero la suscripción de ustedes Haré todo lo que ustedes Me pidan Porque Porque quiero Su sensibilidad Haré todo Chicos Todo Todo lo posible Para que ustedes Se suscriban Miren Si quieren Mi sensibilidad Está un poquito mala Pero Yo juego bien con ella Es esta Miren Mi sensibilidad Es esta Miren No ves Todo subido Todo subido Al máximo No ves Es todo subido Todo restablecido Ahí todo bien Y entonces Bye chicos No